Y nos venimos directo, directo, a ver voy a correr el termo yo, nos venimos directo a Moreno 250, al estudio de la Tucumana, porque ya está un tucumano, pero tucumano, tucumano, amigo nuestro, cantor. Bueno, aquí anticipamos con su, claro, es cantor, es bien nuestro, es el tucu. Leandro, ¿cómo estamos? Lea. Buen día, buen día. Gracias por venir, lluvia en Tucumán, pero aquí está, aquí está el tucu, gracias. Diría galleguillo hecho, llove, tucu. Pero ya llovía, ya llovía. Bueno, gracias, tucu, gracias por venir, por compartir una parte de tu mañana con la tucumana. Gracias por invitarme y darme un motivo para escaparme del trabajo. Porque él, bueno, él no solo canta, se pone, se viste formal para trabajar, ¿verdad? No solo canta, él trabaja, dice. Sí, claro, así es. Bueno, es una creencia popular, así, ¿a qué te dedicas? Y bueno, yo soy músico, canto en realidad. Y de qué trabajar. Y trabajar, y trabajar, y bueno, sí, trabajo toda la vida de eso hasta la pandemia. Y la pandemia, como a muchos músicos, muchos artistas en general, me ha llevado al trabajo convencional, rutinario que tiene la mayoría, digamos. Bueno, ya hay un niño en la familia, ya hay que mantener el chico. Bueno, bueno, pero veníamos bien, digamos. Todavía podíamos comprar pañales cantando. Bien, pero... Ahora ya se complica. No, ¿por qué no? Vamos, aparte se vienen varios shows, se viene uno que... Sí, no, seguimos rodando full. El central que vamos a... Mañana. Mañana, mañana. Dice el pronóstico que sale el sol. Sí, 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 la lluvia es hasta hoy. Contame vos, este... Bueno, va a estar Palito Ortega. ¿Cómo? Palito Ortega viene, bueno, a celebrar el Día de la Ciudad. Sí. Este, la artista principal viene a Tucumán, es Palito. Vino, creo que el año pasado, si no me equivoco, a presentarse en el Mercedes Sosa. Vino al Teatro Mercedes Sosa. Lleno total, ¿no? Lleno total, quedó gente afuera. Mañana, 21 de máxima, 10 de mínima, solcito. Eso es el pronóstico, sí, sí, sí. Parcialmente nublado, o sea, no va a llover. No va a llover para festejar los 337 años de la ciudad. Y bueno, además está Yesterday, que es una banda tucumana que la rompe, que tiene muchísimos años de trayectoria. La romántica milonguera es... Porque ahí en el flyer hubo una confusión, pusieron milonguera. Sí. Y la gente por ahí no sabe. Romántica milonguera es una orquesta de tango popular de Buenos Aires, impresionante, es un lujo tenerla. Para todos los gustos tenemos. Es un lujo absoluto tenerla en la provincia. Así que todos los tangueros, los que gustan del baile, de la milonga y de los buenos tangos del Río de la Plata, no pueden faltar mañana. Y bueno, estamos nosotros. Y creo que hay un grupo más de folclore, si no me equivoco, Tawa. Tawa, bien los chicos de Tawa también. O sea, Leandro, bueno, vos me dijiste, con la pandemia me tuve que reinventar, buscar un trabajo convencional. Pero bueno, ¿cómo pinta la agenda? Bien, bien, bien. Estamos ahora, bueno, mañana mismo estamos en la celebración del Día de la Ciudad. Y después tenemos gira por Santa Fe, ya confirmada por noviembre, sí, octubre. Estamos armando la Guitarriada, que es otro proyecto que tenemos junto a Matiara Rosa y el Paiso Romano. Somos tres cantantes solistas que hacemos una obra de teatro muy divertida. Tuvo muchísimo éxito en su primera edición. En la segunda tuvimos que hacer dos fechas, quedó gente afuera de vuelta. Sí, qué bueno. Y ahora se viene la tercera. Cabe destacar que ninguna es igual a la otra. Porque se llama la Guitarriada, entonces todas las Guitarriadas son diferentes. Por eso es que la gente vuelve, vuelve y vuelve. Y podemos hacer un Mercedes Sosa. En la tercera, me parece que hemos aspirado un poquito más para la tercera. En la tercera hacemos peña ya con mesa, silla, todo. Ya nos vamos del teatro para que la gente pueda divertirse con nosotros. Bailar, bailar también. Escuchamos los reclamos de la gente que va a vernos. Y bueno, uno era ese. Che, ustedes nomás le meten arriba del escenario y nosotros acá estamos... Queremos bailar. Queremos bailar, queremos tomar algo, queremos comer. Así que bueno, estamos a full con ese proyecto que tiene que salir antes del Mundial sí o sí. Y bueno, nada, hay festivales, hay cosas... Mucho, es la época de festivales ahora. Y hay muchas cosas con la municipalidad que se vienen. Gracias a Dios me abrieron las puertas para organizar cosas. Así que yo digo que hay que seguir los pasos de... Ah, ¿cómo se llama? No me sale el nombre en este momento. Este político que tiene ELA. Ajá, Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, no me saliera. Él dice que los jóvenes deben dejar de estar enojados con la política y comprometerse con el país. Así que bueno, yo pedí un lugar, me lo dieron y ahora estamos colaborando con la cultura de la ciudad. Y bueno, encantado con eso también. Bueno, y bueno, mañana el gran festejo. Se va a ir la lluvia. Bueno, aparte... Se va todo. Aparte, el Monumento del Bicentenario ya es un lugar... A la gente que organizaba yo le decía... Hay sodita. Acá te digo que en la Tucumana nunca falta la soda. Salud, mi querido Leandro Robín. Por todos los éxitos que se viene. Sí, porque ese mate está medio peligroso ya, ¿no? Está peligroso. La gente no lo ve, pero está peligroso. Sí lo mostré, está complicado el mate. Sí, sí, ya voy a pedir que me lo cante. Te tengo que regalar una hierba que traigo yo de misiones. Ajá, dale. Ya te voy a alcanzar, ahora voy a estar en el vehículo y te... ¿En serio? Bueno, mientras tanto le doy al Luca que me hizo pasar vergüenza el tucuché. Está arruinado ya, está arruinado. Pero bueno, ya lo vamos a mejorar, ya lo vamos a mejorar. Me puse colorada, che. Me puse colorada. Bueno, lo doy, tomo soda hasta que vuelo el mate. Hasta que vuelo el mate. Hablando de lo que se viene mañana, que es el festejo del Día de la Ciudad. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito, sí. Además creo que está la Feria Gourmet. Sí, también, también. La Feria de Artesanos. Van a estar todos los movimientos de la Muni, van a estar ahí. Y yo hablaba con los organizadores y les decía, yo me imagino la foto que te sacan de abajo del escenario con el monumento de la bandera atrás. ¿Ya saben dónde está el escenario? Sí, ahí en el monumento, mirando para el cerro, mirando para la Yerba Buena, al oeste. Es diferente, ¿viste? Porque cuando fue la maratón del Bicentenario estaba al costado. Claro, lo ponen al costado. Mañana va a estar ahí y además con la vista de ese puente, no sé si te has ido al puente. Pasé, 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 pasé. Te recomiendo que bajes porque la verdad que me sorprendió. Porque dicen, el puente de la Mata de Luna, el puente... Está nuevito, está nuevito. Sí, no solo está nuevito, está tremendamente bien armado, está buenísimo. Los puntos selfies son... Parece que los puso un fotógrafo profesional ahí. Porque te parás ahí y parece, diría, este... Leo Dan. Claro, tenés el cerro de un lado. ¿Ven, se acuerda cuando Leo Dan va a Mirta Legrana y le dice... Eh, parece New York, Santiago del Estero. Bueno, así. Te parás en el puente de la Mata de Luna, te saca una selfie y pares de Estados Unidos. La avenida está... Lo vamos a probar. Se ve muy bien, está muy bueno. Porque de un lado tenés el cerro, del otro lado tenés la ciudad con el monumento de Centenar. Y además ahora, que ha llovido hoy, que llueve, llueve, llueve. Mañana sale el sol, entonces va a estar todo limpito, no va a venir. Y se van a ver los cerros de una manera hermosa. Bueno, eso decimos. Llegamos a un punto en septiembre que, la verdad, que con tanta polución y con tanta contaminación y con tanta quema, no se veían los cerros, ¿no? Los cerros, y lo tenemos ahí cerquita. Los cerros, los perros no pueden tomar agua. Era tremendo. A esto nos queda impresionante. Y yo vivo en Ciudadela, no me quiero imaginar gente que vive al lado del Cañaveral que están quemando. Bueno, yo vivo en Monteros, entonces, bueno, los que vivimos cerca de la zona productiva, es complicado, se complica la lluvia negra que está prohibido, pero está al orden del día. Todas esas cositas te entran en los pulmones. Así que, bueno, más allá de, digamos, de la basura, digamos, de lo visual, hace mucho daño. Hace mucho daño, así que celebramos esta lluviecita. Viene bien la lluvia, viene bien la lluvia. Celebramos esta lluviecita que, además, viene a ser como la antesala, ¿viste? Dice alguno, cuando llueve es como una, como un guiño. Algunos dicen como una bendición para algo bueno. Y justamente tenemos este súper festejo. Pero yo me quedé pensando en lo de la guitarreada. Me decís que, por ahora, la gira es en otras provincias. Y después te proyectás acá, decir, bueno, mirá, voy a ir al interior, voy a hacer una gira por... O habilitamos contrataciones desde ahora aquí en la Tucumana. Es un espectáculo buenísimo porque se puede adaptar a cualquier cosa. Algunos les dicen que es un sketch. Otras críticas que tuvimos... Yo no lo vi, yo no lo vi. Yo te conozco vos en el escenario cantando. Otras críticas que tuvimos es que es una obra para Carlos Paz. ¿Por qué no el Tucum? Todas fueron buenas. Temporada de Carlos Paz. La cuestión es que está muy basada en el humor y en historias que son muy cotidianas nuestras de la juntada con amigos. Señora, no se enoje, los chacos están guitarreando. Y no ven el celular. ¿A dónde andás? Bueno, esa es la típica imagen de ese video que dice, ¿a dónde andás? Y al rato pasa la imagen de la juntada con los amigos. Bueno, eso. Saltando en los sillones, bueno, todas esas cosas. Y contando anécdotas de lo que pasa en la noche, es realmente muy divertido. Y las canciones no son solo folclores. Cantamos canciones de todos los géneros, clásicas. Las famosas canciones que se cantan en la guitarra. Que las sabemos todos. Y cantamos, no sé, en la anterior hemos cantado hasta... Bienvenido, bienvenido, amor. Todo eso. Está palpitando a Palito Ortega ahora de mañana, ¿eh? Exacto. Eso, bueno, qué sé yo, no sé, el tema de Ricky Martin, de Montaner, cosas... Bien, Tucu. La verdad que no sabía y muchas felicidades. Y la mejor de las proyecciones... Muchas gracias. Venimos con temporada de verano, quién sabe. Sí. Nos plantamos fuerte. Estamos ahí, estamos bien. No digo, temporada en Tafí del Valle. Puede ser, puede ser, puede ser. Termas de Río Bonde también para el invierno. También, una buena plaza. Para el invierno, sí. Aunque todo el año, ¿viste? Ya Termas es un lugar donde sí voy a pasar... Te la regalo en verano, es Termas. Así, no, bueno, yo lo digo ahora. No, dice... A mí está Termal a la... Rally Barrio Nuevo dice... Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Yo no... Ahorita lo hago. Bueno, te enfría él, ¿viste? Se lo puso en la cabeza de frío. Hace un calor, papá. Bueno, pero si hace temporada de las Tafí, nosotros te vamos a ir a ver. Vamos a decir, si se pinta, vamos a estar haciéndote la huente de la Tucumana. Vamos a estar... Se vienen cosas lindas. No quiero adelantar porque uno las quema. Sí, es verdad eso. Yo creo en eso, ¿eh? Sí, sí, las energías son tremendas. Pero se vienen cosas lindas. Estamos planeando. Es más, salgo de acá y tengo una reunión ahí con los sponsors, que son la gente que nos banca siempre, desde el principio, que confió en nosotros. Y lo sigue haciendo porque, bueno, como te decía, se viene la tercera, que va a ser en la Sirio-Libanesa, antes del Mundial. Y nada, va a ser una peña grande donde la gente se va a divertir mucho. Bueno. Bueno, el mejor y el mayor de los éxitos. Por favor. Por favor, muchísimas gracias. Gracias al Tucumano, a vos, Anita. Hace mucho que no te veía. Sí, aquí estamos, la Tucumana. Que yo la conozco, Anita, desde cuando era morocha. Sigo siendo morocha. Pero bueno, uno va cambiando porque está un poquito más claro. Yo la conozco, Anita, desde cuando era chica. Y me ha maquillado. Hace rato no la veo porque ahora es estrella. No, mentira, mentira. Yo vivo en el Montero, entonces... La cruzo por la calle y le tengo que decir, hola. ¿A dónde me cruzo? Por la 38. Pasa, pasa, pasa. Rau de vuelo. Antes ibas mucho a Canal, al Canal 10, ibas a cantar. Y ahí nos prosamos. Me conocen más maquillada, en realidad. Ahí estamos como de mañana aquí en la Tucumana. Se hace la que no está maquillada. No, estamos... Algo, claro, salimos ahí, pero bueno, no tanta producción. Estamos más relajados acá. Está bien, está bien, está bien. No, un gusto verte, encontrarte de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos mañana. Ahí vamos a estar. Para disfrutar de este cumpleaños de la ciudad con Palito. Qué persona es Palito. Yo quiero que cante esos temas que cantaba siempre. Seguro que sí. Chajito Cañero. Hay gente que no pudo ir a... Probablemente sea parte del repertorio. Digo que hay mucha gente que no pudo ir al Teatro Mercedes Sosa. ¿Entiendes? Tal vez algunos por el valor de la entrada, además. Entonces mañana es una buena oportunidad. De ir con la mamá, con la tía, con la abuela. Hay muchas señoras que quieren ir a ver este espectáculo. Y lo tenemos de una manera... Aquí estamos, para los que nos siguen, por el streaming del Tucumano. Aquí tenemos el flyer de lo que va a ser este festejo. Ahí estamos viéndolo bien. Los festejos en el marco de este nuevo aniversario de la ciudad. 337 años. Empieza tempranito, además. Desde que se fueron de allá cerca de Montero. Si no íbamos a festejar allá. Allá ni Batín. ¿Vos sabías que Palito llegó a Buenos Aires con ese tema que yo acabo de cantar? A la mañana temprano se va el changuito. Y esa canción era una zamba. Él cuenta que era una zamba. Y cuando llega a Buenos Aires le preguntan si tenía canciones propias. Y él dice, sí, bueno, tengo este aire de zamba y canta. Y le dice, bueno, perfecto, sí. Vení grabarla. Cuando llega era esto. Dice, no, acá la zamba no anda. Dice, vamos a hacer esto. Vamos a modificar. Y lo transformaron en un éxito absoluto. Tremendo tema. Y después lo canta con el Chacay en el Luna Park. Es una bomba. Bueno, y mañana con el Tuku Leandro. Ojalá. Ojalá. Bueno, Tuku, todo el éxito del mundo. Mañana vamos a estar a los festejos. Muchísimas gracias. Y cuando ya tengas la temporada de verano te venís acá a la Tucumana. Y lo anunciamos con bombos y platillos. Bueno, muchísimas gracias por todo. Amigo, un gusto verte. Hace mucho que no nos veíamos con el Tuku. Lo veo en las redes tomando cerveza el Tuku. Sí. Es verdad, es verdad. Vos también las tomás. Gracias, Tuku. Nos vamos a la música. Y ya saben, todos invitados, por supuesto, a los festejos de la ciudad. Ahí vamos a estar bailando. Tuku, gracias. Nos esperamos. Chao, chao. Gracias, gracias. Nos vamos con música. Pero ya venimos. Pero nos vamos con música de Leandro Robín. Por supuesto, palpitando lo que va a ser parte de los festejos de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!